Ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ya tenemos un pueblo muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo, un pueblo bueno, trabajador, un pueblo fraterno, un pueblo que ya está haciendo valer como nunca la democracia, porque no había una auténtica democracia, era una oligarquía con fachada de democracia. La oligarquía es el gobierno de la minoría, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y eso es lo que ya tenemos. Y me dio mucho gusto estar aquí. ¡Que viva Quisatán! ¡Que viva Estado México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A mí me encantó la visita, presidente, sobre todo por su... la capacidad que tiene tan impresionante de transmitir el sentimiento. Eso me volvió a conmover y también sentí nostalgia, ¿no? Porque le falta poco tiempo y ya no lo vamos a ver. Pero me gustó su estirón, su último esfuerzo para ayudarle al pueblo, ¿no? Eso me gustó. Pues es una excelente experiencia que vengan a Tizapán, que conozcan las problemáticas, pero sobre todo que la resuelvan. El que esté el presidente quiere decir que está preocupado, hoy y siempre, porque ha caminado todo el país. Pero sobre todo está caminando ahorita las 125 municipios del Estado de México de la mano de la gobernadora, porque hicimos un cambio. Este 2023 tenemos gobernadora y de izquierda. Y celebramos que hayan venido aquí para apoyar al pueblo de Tizapán, que muy bien merece la ayuda del gobierno federal. Porque aquí hay muchos problemas. Problema de movilidad, problema de agua, problema de corrupción, problema de inseguridad. Hay muchos problemas. Pero qué bueno que vienen para apoyar, para que vean a la gente, que el presidente sí está cercano a la gente. El que haya venido es que tiene interés. Y también sabe la carencia que estamos viviendo en Tizapán de Zaragoza. No nada más en las colonias, también en zonas residenciales, en los pueblos originarios. En los pozos ya no tenemos agua. No es posible que sigamos con eso. Nos da mucho gusto y mucho orgullo tener un presidente que se preocupe por las causas nobles de los ciudadanos. Porque en Tizapán realmente lo necesitamos. Y que esté aquí es un honor y un orgullo estar con nosotros. Es un honor y estar con nosotros. Morena Tizapán sigue trabajando, formando, unificando, haciendo una unión para caminar las calles. Pero sobre todo para saber las necesidades. Y que en el 2024 ya no tengamos esas problemáticas porque las vamos a trabajar. Y ahorita, si hay otros gobiernos, lo vamos a demandar hasta que se ponga a trabajar. Queremos que sea un gobierno de acciones, no de promesas. Nosotros hacemos el deber ser como filosofía. Pero también hacer lo correcto es lo mejor. Y vamos a hablar con la verdad siempre. No queremos engañar a nadie. 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 Gracias.